Este es el informe oficial de la Dirección General de Aguas que reveló en exclusiva Tele13 y que desató la polémica. Exploraciones mineras han reducido hasta en 70% los glaciares de Pascualama. La Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados citó para el próximo miércoles a la empresa a cargo del proyecto, Barry Gold, la Ministra del Medio Ambiente y a la Dirección General de Aguas. Exigen explicaciones. Nosotros vamos a pedir un informe completo a la Ministra del Medio Ambiente sobre esta materia. No puede ser que un informe como este no se haya considerado cuando se evaluó el proyecto. Este es un informe absolutamente válido. La DGA fue un informe muy preliminar que no consideró todos los estudios y los antecedentes que se obtuvieron durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto Pascualama. El informe también causó impacto en el Senado. Así lo demuestra este oficio enviado hoy a la Ministra del Medio Ambiente. Se demuestra el retroceso grave, significativo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Solicitaré que en la próxima sesión del Senado se trate este tema con Medio Ambiente, con el Director General de Aguas y con los ejecutivos de Barry Gold. La idea es evitar que fotografías satelitales sigan reflejando el daño ecológico que el estudio de impacto ambiental de Pascualama aprobado el año pasado no consideró. La abrupta disminución de los glaciares Toro 1 y Toro 2 por exploraciones realizadas en la etapa de anteproyecto. Estamos investigando los antecedentes que están comenzando a llegar. Estamos haciendo las coordinaciones necesarias con la Dirección Regional de la CONAMA para los efectos de determinar respecto de qué tipo de acciones y en qué tiempo habrían tenido relación eventualmente con una potencial afectación a los glaciares. Aclaraciones que podrían dificultar el camino para la empresa canadiense a cargo de Pascualama, Barry Gold, la empresa minera más grande del mundo y que invertirá más de 2.000 millones de dólares para explotar oro, plata y cobre en la región de Atacama.